Antes de que el bebé Adonis sorprendiera al mundo después de que Drake publicara las primeras fotos con su hijo registrando más de 6.4 millones de likes al momento de esta grabación y recibiendo la atención de los medios de todo el mundo, antes de que el bebé Adonis apareciera en las canciones March 14 y Emotionless en donde rapeó, no estaba ocultando a mi hijo del mundo, estaba ocultando el mundo a mi hijo. Como siempre lo digo, eso se escucha mejor en inglés y se escucha mejor en la voz de Drake, pero se hace lo que se puede para no tener problemas con los derechos de autor amigos. El nombre Adonis proviene de la mitología griega. Se trata de un hombre muy apuesto del que Afrodita se enamoró. El nombre significa el más bello de los hombres y representa al dios griego del amor y el deseo y si ya vieron el video de antes de que fueran famosos Keisen, Sophie Brousseau, la mamá de Adonis, sabemos que ella tiene ascendencia griega. Por lo que tiene sentido que usara este nombre para su bebé. Independientemente del nombre del bebé, creo que todos podemos estar de acuerdo en que es un niño tremendamente guapo. El 30 de marzo fue el día que Drake compartió la segunda foto que hemos visto de la pareja juntos y la primera vez que vemos a Drake con el niño. Y la gente ya predice cómo es que el pequeño Adonis se verá cuando crezca. Algunos dicen que se va a parecer a Justin Timberlake en sus días de NSYNC. Otros dicen que va a ser más como Napoleon Dynamite y algunos están apostando a que se verá como Chet Hanks, el hijo del actor Tom Hanks. ¿Ustedes a quién creen que se parezca más cuando crezca? Déjenmelo saber en la parte de los comentarios. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es antes de que fueran famosos. Pero capí un poco el título a antes de que nacieran porque vamos a hablar de la historia de Adonis, el hijo de Drake, que a sus dos años ya es sumamente popular. Así es que tenía que haber un ligero cambio en el título. Esta no es la primera vez que hago un video de este estilo. Hace un año hice un video de Gekium, el hijo de XXXTentacion. Sus fans pensaron que la música tan aclamada que él produjo sería todo lo que tendrían para recordarlo. De repente su contribución a la comunidad del hip hop y el rap se convirtió en su precioso legado y al parecer en la única forma de mantener vivo el recuerdo del joven rapero. Eso fue hasta el 21 de junio de 2018. Solo tres días después de la muerte de X, que su madre Cleo publicó una imagen de un ultrasonido en Instagram con el título, nos dejó un regalo final. ¿Ven? No es la primera vez que se hace algo así en este canal. Así es que espero que el video les guste. Si es así ya saben lo que tienen que hacer y también síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta biografía. Supongo que la historia comienza en enero de 2017 cuando Drake se detuvo en Amsterdam mientras estaba en su Boy Meets World Tour. Ahí fue fotografiado disfrutando de una acogedora cita con Sophie Brousseau en un restaurante japonés. La pareja parecía llevarse bien y se vio a Sophie tocar cariñosamente el brazo de Drake en un punto. Se les vio riéndose durante la conversación se veían cómodos, todo parecía que iba viento en popa. ¡Muy bien, J.Lo! ¡Eso es Drake, que está en un fin de reunión secreto de la semana con una mujer misteriosa en Amsterdam! Y aunque intentaron pegarle a Anne Frank por esconderse en ese botón. ¡Nos vemos! En un punto se vio a un grupo de amigos reunirse con ellos para la cena, pero supongo que después de eso Drake y Sophie continuaron su cita a solas. Y si hacemos cuentas, de enero a octubre tenemos los 9 meses necesarios para la gestación de un bebé. Aparentemente los dos se vieron un par de meses y eso fue todo. Y si pensamos en retrospectiva, en la canción March 14, Drake rapea. Ella no es mi amante como Billie Jean, pero el niño es mío. Sandy solía decirme que todo lo que se necesita es una vez y todo lo que se necesitó fue una vez. Solo nos vimos dos veces, dos veces y las dos veces no eran nada como los nuevos tiempos. A partir de ese momento había un bebé creciendo en el vientre de Sophie y TMZ informó inicialmente que era una niña. Aunque Sophie estaba convencida de estar embarazada del hijo de Drake, él había escuchado esta historia antes en más de una ocasión. De hecho, supongo que la ha escuchado varias veces, por lo que él y sus representantes tuvieron que hacer la diligencia debida antes de hacer pública la noticia. De vuelta en Francia, Sophie tuvo un baby shower en Burdeos en agosto de 2017 y la foto que subió a Instagram la tituló como Gracias a mis increíbles padres y amigos por darme el mejor baby shower que uno puede esperar. Las palabras no pueden expresar la profundidad de mi gratitud por el baby shower, pero también por su amor y apoyo. En esas publicaciones también vimos que el nombre de Adonis ya había sido elegido ya que estaba en el pastel del baby shower. Así es que suponemos que ella fue quien escogió el nombre. El bebé nació el 11 de octubre de 2017, aunque algunas fuentes afirman que realmente nació el 12 de octubre. Pero sea como sea, al igual que Drake, el niño definitivamente está certificado como OVO, lo que quiere decir October Very Own, o en español, propio de octubre, o algo así. Y es que el hecho de que el niño naciera en el mismo mes que él, seguramente le debe de gustar. Pero aparentemente el niño nació en Estados Unidos, específicamente en California. Su nombre completo es Adonis Mavet Graham. Y recuerdan cómo en un punto después de que salió God's Plan hubo muchos rumores de que Drake medio hablaba de su hijo ahí. Porque lo que muchos pensábamos que era my bed o mi cama, realmente era Mavet, el nombre de su hijo. O sea que el rapero decía, solo amo a Mavet y a mi mamá, lo siento. Antes de que el mundo supiera sobre el niño, Drake estuvo con Kanye West en un estudio en Wyoming y ahí los dos se pondrían a hablar de cosas serias y cosas del corazón. Después de eso, lo siguiente que Drake supo, o que todos supimos, fue que Pusha T, quien firmó con el sello discográfico de Kanye, tenía una canción para Drizzy en su álbum Daytona. Estaba citando 2018 como un verano quirúrgico y fue el primero en dar la noticia al mundo de que Drake tenía un hijo y la identidad de la mamá en la canción The Story of Adidon. Esta fue una noticia enorme, se comentó en todas partes, los medios no dejaban de hablar de esto, se habló de un apelente Drake y Pusha T, todo el mundo estaba hablando acerca de esto. Mientras el mundo esperaba la respuesta de Drake, la cual por cierto, nunca llegó, comenzaron a aparecer fotos de Sophie con el niño. En noviembre de 2017 publicó esta foto en Instagram, en donde escribió, tres semanas después del parto, y en francés, una madre muy feliz de un niño maravilloso. Con el diss track de Pusha T escuchándose en todas partes y el silencio sepulcral de Drake, la gente comenzó a hacer su investigación para saber y conocer un poco más de Sophie y obviamente del bebé, y algunos empezaron a desenterrar su historia y pasado, por lo que Sophie ocultó su Instagram y redes sociales del mundo durante este frenesí mediático. Aún así, había fotos del bebé que había publicado antes de esto, pero no había nada de qué preocuparse porque estas estaban totalmente cubiertas. No se veía el pelo del niño, la cara, nada. Si quieren conocer un poco más de la historia de Sophie Brousseau, quién es, qué hacía, qué hace y todo lo demás, pueden ir a checar el video de antes de que fueran famosos que hice en ella. Por aquí les voy a dejar un link para que no se lo pierdan. Y para que puedan conocer un poco más a la mamá del bebé de Drake. Bueno, regresemos a la historia de Adonis. El mundo todavía esperaba noticias por parte de Drake, que diera señales de vida o comentara algo al respecto, pero aparentemente él también estaba atrapado esperando ya que todo iba a salir a la luz en su debido momento. Y a su modo, ese momento llegó cuando Scorpion salió. El disco se lanzó el 29 de junio de 2018 y entre los éxitos encontramos God's Plan, In My Feelings y I'm Upset, pero también tenía canciones más honestas como Emotionless y March 14. Y tiempo después descubriríamos que las canciones más sentimentales eran para Adonis. Drake salió de gira para promocionar su álbum y mientras estaba en Europa quería pasar el mayor tiempo posible con su nuevo hombrecito. Y es por eso que cuando estaba en París, veríamos a Sophie en el concierto de Drake. Y hablando del guapo Adonis, con esos rizos rubios y grandes ojos azules, está claro que el pequeño Adonis se parece a Sandy, la querida madre de Drizzy. O sea, si ponen una foto de Sandy y una foto de Adonis, no hay duda alguna. La gente también está comparando fotos de Drake de pequeño y de Adonis y si se ve el parecido. Se dice que Sophie había creado una vida dulce para Adonis en Francia. Ahora trabaja como pintora y también aparece regularmente como oradora invitada en eventos de arte e incluso conoció al papa en noviembre cuando le presentó una de sus pinturas. Pero de un tiempo para acá parece que Sophie ha estado viviendo en Toronto. Encontró un trabajo aquí con un grupo de arte y probablemente tomó esta decisión para que Drake pudiera estar más cerca de su bebé. En el tiempo que ha pasado desde que aparentemente Sophie vive en Toronto, los dos fueron fotografiados juntos celebrando la segunda fiesta de cumpleaños de Adonis el año pasado. Pero debido a todo lo que se está viviendo en el mundo actualmente, Drake reconocería oficialmente ante el mundo público a su hijo y a la mamá de su hijo el 30 de marzo de 2020 a las 5 de la mañana cuando publicó estas 6 fotos en su Instagram. En esta publicación, Drake dejó un mensaje muy conmovedor bastante cierto y que todo el mundo debe de escuchar en estos momentos. Él escribiría, Lo más importante para ti en este momento es conectarte a tu propia luz interior. Esto creará la mayor apertura de todas. Confía en que tienes todo el poder interno para hacer que esto suceda y para hacerlo, conéctate con las personas y las cosas que te brindan mucha alegría. Cuando la mente comienza a pensar demasiado o temer, cambia tu atención de inmediato a algo brillante. No importa lo que haya sucedido en el pasado o lo que está sucediendo a nuestro alrededor ahora. Siempre puedes elegir liberarte de la rueda del sufrimiento y el pánico y abrirte a tu propia luz. Somos manifestantes poderosos, así es que una vez que elijas en el momento cambiar tu conciencia a algo bueno te mostrará en tu realidad. Sé consciente, especialmente en este momento en el que los miedos provienen de otros y reconoce que no todo debe ser contenido por ti. La risa es tu mejor medicina pero las lágrimas también pueden ser una liberación poderosa. Deja de lado cualquier juicio que puedas tener sobre eso. Recuerda que nunca estás solo y si necesitas que te lo recuerden pide apoyo y aparecerá. Pero para que eso suceda tienes que hacer exactamente eso, confiar. Tienes el corazón más grande y ese es tu mejor regalo. Es imposible controlar siempre tu entorno pero cuando cambias el enfoque o cómo quieres sentirte, todo conspirará para ayudarte. Amo y extraño a mi hermosa familia y amigos y no puedo esperar el día en que todos podamos reunirnos. Hasta entonces por favor mantén las luces encendidas. Ven, les dije que era cierto y que todos lo teníamos que escuchar o leer. Y bueno, creo que esa es una buena manera de cerrar este video. En cuanto al resto de la historia, bueno, pues tendremos que esperar a que el guapo Adonis crezca para ver cómo es que será en unos años. Y si él continuará con el legado de su padre porque esto fue antes de que fueran famosos. Gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado. Si fue así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes, también compartan el video, suscríbanse al canal y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto.